Y los del Partido Popular se escandalizan porque aquí se juega Ah, pero aquí se juega, hombre, ¿estáis fumando marihuana? Hombre, claro, si lo ponen en la puerta Lo ponen en la puerta, aquí se fuma marihuana, es más, huele a kilómetros Pero es como que el Partido Popular entra, ve la humareda, inhala, alerta, aquí se fuma Uf, marihuana, sale, y cuando sale, memoria de pez, tres segundos, y otra vez, oh, huele a marihuana Vuelve a entrar, uy, una humareda, aquí se fuma, y constantemente estamos en esto con el Partido Popular El Partido Popular no es derecha Quitáoslo de la cabeza ya, y los que sigáis votando al Partido Popular está perfecto Pero que sepáis que no votáis derecha, votáis socialdemocracia El Partido Popular sería ese PSOE que ellos anhelan El PP anhela un PSOE, y de tanto anhelarlo, se han convertido en él Me tristeza ver como algunos compañeros están jaleando lo que el gobierno, el presidente, de forma eufemística Ha venido a llamar agenda de regeneración democrática, cuando no es más que una caza de brujas No ha explicado nada Contra los medios de comunicación, entre los cuales incluyo a mi periódico, el debate, muy orgulloso estoy Por cierto, lo digo en la televisión pública, de trabajar en él, como tabloides, pseudomedios Que no publican informaciones, sino que se dedican a difamar Mentira, no nos ha podido pillar en ninguna porque no hemos dicho absolutamente ninguna Y me sorprende que nos hable de transparencia un presidente que no da ruedas de prensa Que apenas concede entrevistas, y cuando las concede es a medios, la cadena pública por supuesto Pero cuando a él le interesa, que incumple sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Transparencia Que está protegiendo y defendiendo a un presidente del CIS Que manipula de forma constante Las fuentes arremeten contra esta casa y llaman masaje a la entrevista Las fuentes arremeten contra esta casa y llaman masaje a la entrevista Pues es que fue un masaje, amigo Fue un masaje ¿Entiendes? ¿O no? Y cuando tú hablas así Pues es un masaje también Lo que tú haces es un masaje Claro que es un masaje, ¿te parece que no es un masaje? Pero por el amor de Dios, si fue la tercera carta a la ciudadanía En lugar de escribirla Pues fue con Silvia, hincha urrondo La de los 500.000 al año Para poder expresarse Fue una epístola Una epístola sonora El masaje Acusan a esta casa de masaje Hombre, es que Radio Televisión Española ¿Dónde están? Los de las camisetas negras de los viernes Por la independencia periodística Es que sois lamentables Sois lamentables A Vito Quiles le quieren negar ya Categóricamente Y de forma legal Para no tener que retratarse Como los Dictadorzuelos que son Estos políticos del PSOE Que no responden a Vito Quiles Bueno, del PSOE, de Esquerra De todo lo que no esté en la oposición Y como Vito Quiles Ha estado colaborando con la Campaña de Albise Pues ya Han lanzado un comunicado En el que dicen Que es que no puede ser Es que claro ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a responderle a un periodista Que está involucrado con Con un partido político? Pues amigos, entonces De Radio Televisión Española Que no vaya nadie A la sala del Congreso A la sala de prensa Del Congreso de los Diputados Es que han dicho Que es un masaje Insisto, es que es un masaje ¿Tú has visto la entrevista? Por el amor de Dios Por el amor de Dios Tienes a un tipo Lanzando su tercera carta A la ciudadanía Enfangándolo todo Bulo tras bulo Bulo tras bulo Bulo tras bulo Y los que tienen ahí Silvia Hinchado Rondo Y el otro sujeto Ay, Presi Le faltaba decirle Le faltaba decirle Presi Como le decía Inés Hernández La que se olía las axilas En los Goya Y decía Uf, apesto Me estoy meando Uf, me hago pis Uy, creo que me he meado Eh, Presidente Sánchez Y Sánchez Sí, porque Porque hablo de calidad democrática Pero En lugar de hablar De calidad democrática En el Congreso de los Diputados Vengo aquí a Televisión Española Para hablar de calidad democrática No en la sede De la soberanía popular Además digo Que la sede De la soberanía popular Que es el Congreso de los Diputados Todo lo que sucede ahí Está legitimado por el pueblo Es decir Que no entiendo un carajo De la democracia Ni de la constitución Ni de nada Y si lo entiendo Pues Intento enfangar Porque es sencillo Enfangar Lo que más me repatea O lo que más me escandaliza Es que es gente joven Gente joven De la calaña del Alan Barroso Y estos personajes Alan Barroso Que por cierto Toda su artillería dialéctica Es inexistente Y todo consiste en hacer Mientras habla el adversario En el debate que sea En cuestión En la tertulia No sé si sabéis quién es Alan Barroso Pues todo lo que hace es Es el nivel lamentable Periodistas Censurando a periodistas A este tipo le parece muy mal Que se haya dicho Que la entrevista con Silvia Hinchado Rondo Ha sido un masaje Cuando el presidente del gobierno Ante el que él Ante el que él Se postra Yo hoy le decía A Verónica Fumanal Creo que se llama Que debe de ser duro Estar todo el día Tuiteando de rodillas Que se yerga en algún momento Para poder tuitear Pues como una señora Como un ser Bípedo Y no como un cuadrúpedo Todo el día A los pies de Sánchez Y a este lo que le parece Muy grave Es que se haya dicho Que la entrevista Fue un masaje Que fue un masaje Pero bueno Como es subjetivo Pero a él le parece muy grave No le parece grave Que miembros del gobierno Señalen a periodistas En la sala de prensa Del Congreso de los Diputados Y les llamen nazis Como Pachi López A Vito Quiles No le parece grave Que Oscar Puente Fotografíe Y señale A Vito Quiles Cuando se queda dormido Vito Quiles Que no es ningún cargo público En algún lugar En algún rincón Del Congreso de los Diputados Mientras desarrolla su tarea No sabemos Si en un momento de descanso No sabemos Si Vito Quiles Estaba descansando Tenía su media hora de almuerzo Lo que sea No lo sabemos Pero él lo utiliza Para decir Mirás este Que se queda dormido Oscar Puente A este no le parece mal Al día que han dicho Que es que es un masaje No le parece mal eso No le parece mal Que Sánchez Señale Como dice esta periodista De tabloide A todos los medios Que no le bailan el agua Es que el nivel de ignominia De este país Es asqueroso Yo le pregunto a este Lo que ayer le preguntaba Ramoncín Tú cuando te despiertas Amigo Te miras en el espejo Y dices Soy un tío Coño O piensas que eres Es una prolongación De Sánchez Puedo entenderlo De Silvia Hinchau Rondos Y es que claro Con medio millón al año Pues todo el mundo Puede ser tentado Pero hombre No hay nadie Que dé un puñetazo En la mesa Y diga Oye hasta aquí No nos pueden comprar A todos No nos pueden No me creo Yo es que no me creo Que todos estos Que defienden al gobierno Que todos estos Que sostienen Que lo de Begoña Gómez Es fango Que lo del hermano De Sánchez Es fango Que lo del fiscal General del estado Tampoco es para tanto Pero que lo del hermano De Ayuso O el exnovio De Ayuso Eso es Para que dimita Todo el PP En bloque Que ojalá dimitieran Porque ya hay un nivel De hartazgo Con el partido popular Que está en plan Plañidera Porque es que Sánchez Estaba diciendo Que va a dar un golpe De estado judicial Ya va a calzón quitado Ya dice que O se renueva el consejo General del poder judicial O que él buscará Las tretas Para que llegue al constitucional El partido popular Ahora se pasa el día Llorando Diciendo que es que Claro, fíjate Lo que ha dicho Sánchez Es que es muy grave Es que el asalto De Sánchez Es muy grave ¿Y qué hacen? Nada Pues González Pons Decir que pactan Con ellos En Europa Y que les va muy bien Con los verdes Que no sé si quedará Algo verde Después de las europeas Porque ha pasado El caballo de Atila Por encima de los verdes Con lo cual No sé si volverá A crecer el pasto Por ahí Y todo lo que hacen es Decir que Es que este tío Se salta la ley No me digas No me digas Estos se escandalizan Porque un medio Diga Ha sido un masaje La entrevista No se escandalizan Por todo lo demás Y los del Partido Popular Se escandalizan Porque aquí se juega Ah, pero aquí se juega Hombre ¿Estáis fumando marihuana? Hombre, claro Si lo ponen en la puerta Lo ponen en la puerta Aquí se fuma marihuana Es más Huele a kilómetros Pero es como que El Partido Popular Entra Ve la humareda Inhala Alerta Aquí se fuma Uf Marihuana Sale Y cuando sale Memoria de pez Tres segundos Y otra vez Oh, huele a marihuana Vuelve a entrar Uy, una humareda Aquí se fuma Y constantemente estamos en esto Con el Partido Popular Se ve alertado constantemente Porque la última alerta No se le quedó grabada En la memoria Se le olvida Se va y se le olvida Vuelvo otra vez A inmiscuirse en el aroma Limpio de marihuana Y dice Ah, ya huele Uy, ¿qué ha pasado aquí dentro? Voy a volver a entrar Oh, aquí se fuma Y estamos todo el rato Con ese bucle Yo cada vez que veo A algunos como a Manuel Llamas Hablar de la derecha De este país Metiendo al Partido Popular Yo digo Hombre Pues el nivel de Manuel Llamas Me pasa por encima Pero vamos De aquí a Guatemala No voy a comparar Mi nivel con el de Manuel Llamas Pero coño A veces Los más intelectuales Y los más eruditos No sé si por sus afectos O por sus temores Siguen manteniendo un discurso Que es insostenible El Partido Popular No es derecha Quitaoslo de la cabeza ya Y los que sigáis votando Al Partido Popular Está perfecto Pero que sepáis Que no votáis derecha Votáis socialdemocracia El Partido Popular Sería ese PSOE Que ellos anhelan El PP anhela un PSOE Y de tanto anhelarlo Se han convertido en él En ese PSOE Que querrían Algunos Que algunos Desencantados Con el actual PSOE Buscarían En cuanto el Partido Popular Se ponga el logo rojo En vez de azul Pues ya está Si al final Todos son símbolos Todos son colores Pero hombre El que sigue votando al PP O el que sigue hablando del PP Y le denomina derecha A mí me hace una gracia enorme Todo es extrema derecha Tanto que hasta Un partido socialdemócrata Como el Partido Popular Con políticas Muy parecidas A las del Partido Socialista Con pactos constantes Con el Partido Socialista Pues se le denomina Derecha Al Partido Popular Vamos Como se despiste Rejón De aquí a poco Es derecha también Ya sabéis que en Alemania Hubo una señora Que propuso O que más bien Sacó a la palestra El siguiente tema Y fue Somos de izquierda Pero precisamente Como somos de izquierda Y nos preocupamos Por el proletariado Y por los obreros Y por las clases bajas Y por nuestros ciudadanos Menos pudientes Tenemos que ponerle freno A la inmigración ilegal Porque eso hace Que nuestros ciudadanos pudientes Que es lo que defiende Roberto Vaquero Y yo ahí le apoyo Lo que pasa es que Como de Roberto Vaquero De base no me creo nada Porque es un tipo que defiende Que la mentira Es una arma revolucionaria Y sé que me quiere vender Todo el discurso de la inmigración Porque ahora está dando réditos Está al alza el discurso Pues todo lo demás Pues bien Lo comparto con él Pero no me lo creo Esta mujer propone eso La echan del partido Ojo eh Una tía de un partido De extrema izquierda Propone eso Es decir Oye Si estamos hablando De que para nuestros ciudadanos Nuestras clases bajas Mejores recursos Con la inmigración ilegal Eso no tiene mucho sentido Porque va a la contra La echan Monta su propio partido Y le pasa por la derecha Nunca mejor dicho A su partido anterior Y se posiciona con más apoyos Que los que consigue su partido anterior Ahora la llaman rojiparda Claro Un partido de extrema izquierda Pero contra la inmigración Pues que debería ser Pero como ya hemos comprado Los packs Si tú vas contra la inmigración Eres facha Fíjate si hemos comprado packs Que Junts Algunos piensan que es de izquierdas Porque como está con Sánchez Si tú pactas con Sánchez Es que eres de izquierdas Junts Que no puede ser más de derechas Yo creo que si hay una derecha Ferrea en este país Es la de Junts Mal que les pese a ellos Digo por lo de Por lo de este país No por lo de derecha Pero hombre Vamos a ver si Empezamos a llamar a las cosas Por su nombre Y si nos quitamos los complejos Y a esta señora que va a RTVE Pues tengo un conflicto ahí No sé si decirle que no vaya Que no vaya a semejante estercolero Pero por otra parte pienso Bueno es que Alguien tendrá que alzar la voz Entre tanta mierda Y denunciar Que a medios como el debate Se les llama tabloide Y se persigue a sus directivos Porque Vieto Rubido Del debate Recibió otra carta A la ciudadanía En ese momento la ciudadanía Era Vieto Rubido Y le dijeron que Se relajara O iban a por él Yo no sé Si de aquí a poquito Pues esto no será La serie Fariña Y alguno pues aparece Con los frenos cortados Del coche Pues parece No sé Una cabeza de caballo En la cama Que en Fariña No hay ninguna Cabeza de caballo Pero Bueno Todo puede pasar Imagino que estos No te pondrán una cabeza de caballo Porque coño Si son tan ecologistas Y están con el consenso De los animales Y te dicen Que tú no puedes dejar Al perro en la puerta De la farmacia Pero que te lo puedes tumbar Si quieres en casa Mientras que el perro No ponga resistencia No se le haga daño Imagínate la chaladura De leyes que tenemos En este país Pero es un escándalo Ver a periodistas Tan jóvenes Defendiendo La dictadura La persecución A otros periodistas Y es un escándalo Repito Ver al Partido Popular Lamentándose De que aquí se juega De que aquí huele a marihuana Otra vez más Esta va a ser la táctica Después de lo que Dijo ayer Sánchez De todo lo que hizo Ayer Sánchez De todas las amenazas De decir que va a hacer Una mejora De la calidad democrática Es decir Pues como lo de memoria histórica ¿No? La ley de memoria histórica Significa que es Ley de memoria no Democrática La ley de memoria democrática Es decir Que todo lo que no sea Esa memoria No es democrático Si tú en la memoria tienes Que por lo que fuera Te gusta Franco Eso no es democrático Porque no está dentro De la ley de memoria democrática Entonces te vamos a decir Lo que tienes que pensar ¿Cuáles tienen que ser Tus recuerdos? ¿Qué tiene que haber En tu memoria? Pero como nos hemos ido Acostumbrando A este tipo de barbaridades Este señor Como yo decía el otro día Ya piensa Pues si aquí esta gente No reacciona con nada Si puedo hacer lo que me dé la gana Primero porque tengo Un suelo del 30% Incluso con mi mujer imputada Y hacen pulseras Con Free Begoña Y segundo Porque en la oposición Tengo al Partido Popular Como principal partido De la resistencia Según Jiménez Losantos Que todo lo que hace Es decir Oye que aquí igual a marihuana Y Sánchez mientras tanto Con todo su ejecutivo Con María Jesús Montero Apareciendo por la ventana Como si fuera un perrillo de agua Ladrando a todo el que pasa Y Oscar Puente Pues imagino que Haciendo sus cosas De fontanería Digo de los baños Que estén atascados Porque la mierda no pase Y él se dedica Igual que Bolaños A aprovechar sus Periodos De Enfermedad Acaba de atravesar Un tema Un tema de salud Félix Bolaños E imagino que aprovecha Para limpiar los inodoros Los que ya no tragan Pues ya sabéis Si no traga el inodoro Traga Félix Y mientras traga Félix Pues tragan también los votantes Y también traga El Partido Popular Que se escandaliza Porque es que huele a A marihuana Una vez más Noticia Huele a marihuana Otra vez Es el día de la marmota Amigos ¡Gracias! ¡Gracias!